Me llamas bro, porque soy tu amigo Yo te llamo bro, porque no me acuerdo de tu no No somos lo mismo, no, no, no No, no, no Ubícate Mientras tanto, en el Tok Tok Yo fingiendo que me gustó el corte Para no hacer sentir mal al estilista A la banda, a la Pi, pi, pi We close, we chase our heart Ey, acabo de ver a un chaval guapísimo Guapísimo, guapísimo ¿En serio? ¿Dónde? Ay, ay Ay, ay, ay Ay Oh my god Para mi eres como un pinche minotauro Pinche carne magra de hombre Pinche machote con M mayúscula de cabrón Has de cagar a bono perro Me ignora todo el día Y me responde bien seco Yo, no cabe duda Que es la mujer de mi vida Usted no aprende, ¿verdad? Mientras tanto, en el Tok Tok Te invité de viaje a Europa Uy En el hostal Conociste a otro Y me dejaste a medio viaje Ay Ay, me duele banda Me duele Me está llorando un solo ojo Eso quiere decir que el otro ya te superó ¿Me estás perdiendo? Mientras tanto, en el Tok Tok Mi mamá no pensó nueve meses mi nombre Pa' que vengas tú Y me digas infiel Respeta, porfa Respeto, guarda respeto Ubícate En otra round Noticiosa pronunciar a gente Bien noticiosa Que noticia, noticia, noticia Bien, 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 bien Bien noticiosa Quitan símbolo femenino De toallas sanitarias Porque no solo las mujeres Me instruan ¿Qué? Aguanta ¿Qué? Oye Oye ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué cosa? Mientras tanto, en el chat Puedes hacer lo que quieras Conmigo Emoji de seducción Ay, 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 ay Lo que quieras Segura Es ticket de seducción Ay, 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 ay Sí Chicos ¿Te puedo pedir foto De lo que sea? De lo que sea ¿Qué quieres? Quiero al hombre araña Mi madre me dice Te amo Y luego recuerdo Que es mujer Mentiras Mentiras Mientras tanto En wiki ¿Cómo hablar? Con un fan del horóscopo Ay, ay, ay Ay, 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 chicos Aquí te tengo Tu cariñito Batman El caballero De la noche Ay, ay, ay Ay, ay, ay Batman El caballero De los los No mames No mames, güey ¿Cómo crees Que la pinche Ciudad de México Me va a estar cambiando Yo soy Batman Mientras tanto En el top top Yo siendo secuestrado Pero tranquilo Porque mi novia Siempre Pero siempre Rastrea cada paso Que doy Niéguemelo ¿Por qué te gusto? Yo no le gusto a nadie ¿Acaso es por mis memes? ¿O qué? ¿O qué? La traigo muerta Banda Netflix Anda travieso Trailers A ciegas Te veo en lo Ay, ay, ay Ay, 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 chicos Te veo en lo yo No me asustes Por esto, hombres Se quita la H De honorables Se quita la B mayúscula De buenos Se agrega la V De violentos ¿Qué falta de respeto? No, no ¿Qué falta de respeto? ¿A qué falta de respeto? Carlos Zapata Y deja la S De superiores ¿Qué has dicho? Pesa menos un lápiz Que un saco de cemento Estudien, mis hijos Estudien Aplausos, chicos Aplausos Aplausos Bien dicho María Costa Ah, ¿andas de albañil? Miguel Peor Ando robando cemento A trabajar Alerta News24 Noticia de último minuto Ahora Nintendo Detiene las entregas Y ventas A Rusia Oh my God René Ramírez Los dejan sin jugar videojuegos Sin comida chatarra Sin plataformas de video No entiendo Si los están jodiendo O los están haciendo más fuertes Que alguien me explique Mientras tanto En las clases Herrera Fernando Vuelve a enviar tu tarea Puedes hacerlo mejor Tú puedes, carnal Tú puedes Víctor Listo, profesor Muchas gracias Herrera Fernando Bueno No pudiste Soy un vencedor En otras noticias Noticiosas Para iniciar A gente bien noticiosa Que noticien A gente bien Bien noticiosa ¿Cómo piensas Que estamos llevando El conflicto De Ucrania Desde aquí Desde España? Mira Para mí Está clarísimo El primer paso Que tenemos que hacer Es Desde España Dar ejemplo Y ser todos Veganos Ania Taylor Confesó Que no le gusta Mirarse al espejo Porque su cara Es rara Chicos ¿Pero de qué está hablando Mi ex? Realmente Tuve un ataque De pánico En Emma Porque pensé Soy la primera Emma Fea Y no puedo hacer esto Dijo sobre su papel En la película No digas eso Mi amor Por favor No digas eso El que no lloró Hasta quedarse dormido Nunca se enamoró Ala chicos Ala Uri Escando Una vez Mi mamá me pegó Y me dormí llorando No sabía que estaba enamorado El amor Es una Una magia Una simple Fantasía ¿Puedo confesar? Sí Pero lo tapas Yes Confieso que la Dana Lucía Acevedo Es una mamacita Y que me encanta Lástima que el Samuel No la supo valorar Él no sabe De lo que se perdió Porque esa niña Uff Cosita de locos Dana Lucía Acevedo Vayan a terapia Por favor Neta Pero mamá Ella solo tiene ojos para mí Sí Pero Para todo Sonso 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 Piensa 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 Estudia Sonso Uh Excuse me sir Sonso Tú Pero ¡Gracias!